Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa Mi pelo rubio, mi cara guapa Menina fea, mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami porque no me pinta Miguel Vázquez Porque siempre salí tú y el papa Mami será que es que yo no soy muy guapa Dime guapa, dime que soy guapa Dime que no has visto princesa más bonita Velázquez Yo te parezco guapa Señorita Margarita, yo soy loco un flor de ne Pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro Pues en realidad señora, yo la estoy pintando a usted Estoy haciendo algo revolucionario Llámame Velázquez que es extraordinario El niño de Sevilla vino a subir el nivel A enseñar a los tontos como se tiene que hacer Entonces yo soy guapa Sí ¿Verdad que yo soy guapa? Bueno, soy guapa ¿Verdad que? Normal ¿Pero por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña mil seiscientos Y en acción la burbuá llena privilegios Y la vida en palacio es más aburrida Tenemos que inventarnos dramas Y estas putas de palacio me quieren matar Cuchichean mis espaldas siempre por detrás No estábamos hablando de ti ¿Ah no? ¿Y de qué estabas hablando? No todo gira en torno a tu vida Margarita No, 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 dilo, dilo Venga, en serio ¿De qué estás hablando? No dejas hablar No dejas hablar ¿Por qué me dices que tengo que ser guapa? ¿Tú también lo dices? ¿Yo? Es que solo tengo cinco años A ver, es que yo quiero jugar a otras cosas Yo no quiero estar pendiente de ser guapa O no, yo no me quiero poner estos vestidos Margarita, escucha Un momento Por favor ¿Por qué me dices Déjame Que si no estoy guapa no me casaré Es que no es normal Yo con cinco años Recién cumplíos con cinco años Mi mayor miedo sea no casarme Perdón por meterme Pero si tu miedo es no casarte No te preocupes De hecho, ya estás prometida A tu tío Leopoldo El hermano de tu madre Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad Tú tranquila Que casarte te casas Vamos, vamos que si te casas Como que tu boda es un arreglo histórico Para mantener la monarquía hispánica Es más, a los 15 años Tendrás tu primer hijo Y a los 21 morirás por las secuelas De tu cuarto parto Mami, yo soy guapa, mami, yo soy... Chau, chau, chau Chau, 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 chau